¿Qué pasa con el Estadio Campeones Olímpicos? ¿Está habilitado o no está habilitado? Estuvo la Comisión de Seguridad hace unos días, hizo alguna sugerencia, como cada vez que se pone en marcha un estadio, sobre todo para el fútbol profesional, se están corrigiendo algunas cosas que ya están prácticamente todas levantadas, correcciones menores. Estuvo la Comisión de Field, de campo de la AUF, de la Asociación Uruguaya de Fútbol, hizo algún comentario, alguna sugerencia, entre ellos la marcación de la cancha, los puestos para el VAR, que son requisitos nuevos para el Campeones Olímpicos, el estadio nuestro, y quedan algunos ajustes, creo que también viene recuperándose el césped de la faja de la instalación, pero bueno, a lo mejor es pertinente que la primer fecha que oficiaría Boston River en el local, que sería este fin de semana, quedara para el próximo. No lo vemos mal, entendemos que si Boston River, como se ha comprometido y está cumpliendo, y de hecho ha hecho una inversión importante para eso, juega de local en Florida, y los floridenses no nos perdemos de todos esos beneficios, creo que que se espere un par de semanas más, no nos complica, al contrario, mientras Florida además sigue jugando el Campeonato del Sur, y bueno, y allí está en ese sentido. Los equipos están trabajando, hay una buena noticia también, que han destacado las instalaciones del Campeón Eoolímpico como de las mejores del país, y en ese sentido es un motivo de orgullo para todos nosotros, y ojalá que oficie de publicidad para que todos lo aprovechemos y lo disfrutemos. Sí, confirmado de que Boston River no va a jugar este fin de semana de local. La selección de Florida, el próximo viernes. Sí, sí, la selección de Florida juega. Boston River podría jugar de local, de hecho creo que la comisión, porque son detalles que se podrían reunir, a lo mejor Boston River o en realidad la mesa ejecutiva de la AUF prefiere que esta primera etapa, Boston River juegue en el centenario para después y venir a Florida. Y en este caso, bueno, se va a solucionar rápidamente y el tiempo también favorece a que todo esto quede... Ya está en condiciones de jugarse, para ser completamente sincero, corrigiendo algunas cosas de marcación que te podrás imaginar que es agrimensor y marcar de vuelta la línea, pero bueno, en ese sentido hay que darle la derecha a la comisión, a la mesa ejecutiva de la AUF y hemos estado en contacto directo con el presidente de Boston, con el gerente deportivo, todos están muy bien y creo que si ellos tampoco quieren hacer mucha resistencia en cuanto a ya ser locales por alguna ventaja competitiva, tenemos el descanso de dos semanas para poder dejar todo para que luzca como nos gusta. ¿No cambia el nadal relacionamiento que hay con Boston River? No, no, al contrario, si venimos conversando por todo o por completo, la voluntad de cada uno ha quedado de manifiesta, de hecho ellos han hecho una inversión de decenas de miles de dólares a cuenta de lo que será el uso del campeón olímpico, lo que a nosotros nos da como tranquilidad, porque pagaron por adelantado si cabe el término. Sí, va a haber oportunidad de ver a Boston River. Sí, y ojalá que también alguna Copa Internacional en algún año próximo. Intendente, bueno, por último y ya abusando de su amabilidad, ¿se dio lo que se tenía previsto o por lo menos lo que se venía anunciando? ¿No se llegó a los ediles que votaran afirmativamente lo que es el contrato de la empresa que trabaja en la planta? Efectivamente, en realidad hay una salvedad, no es la empresa, la empresa que trabaja en la planta que a su lado actualmente se presentó en consorcio con otra empresa y fue la oferta que resultó conveniente de un proceso de dos años. Enviamos a la Junta la autorización que necesitamos de ellos para firmar contrato con quien sería la empresa o el consorcio adjudicatario. La Junta Departamentaria entendió que no, que prefieren que el Ejecutivo busque otra solución, no a la que resulta de un proceso competitivo durante dos años, no al proceso transparente. Prefieren que sigamos o ampliando lo que venimos de hace cinco años con la irregularidad que eso, si bien está todo avalado por la ley y efectivamente no hay ninguna irregularidad, uno prefiere hacerlo con una licitación nueva, prolija, ordenada, como era la que propusimos. De hecho, algún edil de lo que se opuso nos sugirió al principio del periodo de gobierno que iniciáramos este camino. Yo creo que una vez más queda de manifiesto que la Junta Departamental se está dejando llevar por el ánimo electoral de este año, está primando esos intereses y están haciendo valer ese estado de ánimo para decirnos que no al Ejecutivo, las herramientas que entendemos más conveniente para Florida, decirle que no en el entendido que nos hacen daño, que desgastan al Ejecutivo o al Gobierno Departamental. Lo que nosotros estamos explicando y le explicamos a todos los vecinos que en realidad el daño o el desgaste se lo quieren hacer a Florida. Nosotros no lo vamos a permitir porque vamos a seguir apelando al ingenio y a otras herramientas para que el servicio no se resienta, al contrario, mejore y terminemos trabajando y posicionado a Florida en la gestión de residuos sólidos como está a nivel nacional. Además, venimos con más inversión, venimos con una planta en transferencia de Sarandí Grande, venimos con el sistema de compostaje, venimos con el sistema de reciclaje, venimos con el 100% contenedores, vamos a seguir trabajando en la gestión de residuos sólidos, tanto en la colecta, en el transporte, como la disposición final. Y en ese sentido el compromiso es, a pesar de que se nos diga que no, a seguir trabajando por la gente. Y en este sentido, con un grupo opositorio que es del propio Partido Nacional, un grupo de oposición que ha sido realmente muy fuerte en su constante negativa a lo que son los proyectos presentados, ¿cambian algo lo que es la interna del propio Partido Nacional? No, porque la coyuntura en realidad es porque son los suficientes como para juntarse con el Frente Amplio y permitir seguir trancando y diciendo que no. En ese sentido no cambia nada, nosotros somos hombres de partido, tenemos un proyecto político que entendemos que es el mejor, por supuesto que parte de la convivencia diaria y cada uno tendrá que hacerse cargo de cuando tiene el poder o tiene la posibilidad de tomar decisiones o la posición que toma, no es conmigo, ellos son representantes de los mismos vecinos que lo votaron a ellos junto conmigo a la candidatura a la Intendencia. En ese sentido yo soy muy respetuoso, respeto la opinión, no me convencen los argumentos que manejan y nosotros seguiremos trabajando porque es hasta el 10 de julio del año 2025 y nos quedan muchas cosas por hacer y hay muchas cosas que las tenemos resueltas. Conseguiremos una alternativa, no es tampoco dramático, la planta de capsulado y la planta del sitio de disposición final sigue funcionando, hoy en día se juntó la basura y se procesó la basura. Hemos logrado generar un sistema de gestión que a pesar de que se nos niegue la herramienta administrativa que proponemos como las mejores, pueda funcionar bien. ¿Qué es lo que se tiene como alternativas? Bueno, desde hoy estamos funcionando y estamos funcionando como ampliación de un contrato viejo que es lo que nosotros preferíamos corregir, la Junta Departamental lo negó y eso es lo que hoy está funcionando, vamos a ver cuáles son las alternativas para los próximos días, para las próximas semanas, para los próximos meses, con los abogados de jurídica, con también los compañeros de higiene y de salud y entre todo esto tomaremos una decisión. Hoy está funcionando, está funcionando bien, mañana tenemos una visita de una delegación del Congreso de Intendentes, la semana que viene tendremos un informe con el Ministerio de Ambiente que estamos trabajando a diario con esto, estamos tranquilos porque lamentamos que no nos podamos reunir todos frente a un tema que es bien importante para Florida. ¿Pueden entender entonces que la empresa ya quedó desafectada en cuanto a lo que tiene que ver con el contrato con la intendencia? No, no, lo que se entiende es que el contrato que estaba para la adjudicación, este nuevo contrato, la Junta Departamental no nos permite, hoy está funcionando la empresa con el viejo contrato, es decir, se oponen a la empresa pero en vez de darnos más herramienta, prefieren que se quede con el viejo contrato, a veces cuesta entender los argumentos.